¿Desde cuándo es que te comes tanto? Él estuvo de la cárcel y dice mucho terrible es la comida. Eso de la cuestión para que te lo envuelva o te mate. Intento comer todo lo que pueda mientras pueda. Y además el doctor dice que mi metabolismo es rápido. ¿Recuerdas nuestra niñez? Jugando fútbol en la tierra. Metiéndonos en problemas, haciendo tonterías. No, ¿por qué? Cuando te arrestaron, aún siendo policía, si hubiera podido hacer algo, lo habría hecho. Quiero que lo sepas. ¿Y por eso le debes escapar de otro en Los Ángeles? Sí, creo que tenía mucho que ver. Ay, vaya. Cuando te fue, gran amigatea, Barron. No lo fue su culpa, amigo. Buen día, el señor Roman Pierce. Eres muy demasiado demente. Y nada que no está así diciendo nada porque estaba solo. No lo crees para que lo sepas que no. No más, hermano. No. 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 Gracias por ver el video.